bueno por lo que veo estás intentando hacer una boleana pero dices que necesitas que se vuelva maciza a ver no se trata de que sea maciza sino de que esté bien cerrada un objeto tiene que estar bien cerrado no macizo no significa nada aquí en vender el macizo aquí es que esté el hueco perfectamente cerrado entonces lo primero que hay que mirar es la pieza vamos a ponernos aquí letra l lo que vemos aquí es que primero aquí ya tienes otro objeto separado aunque esté un unidad en la misma malla son dos mallas diferentes entonces la boleana no te va a salir bien nunca bueno esto lo podemos vamos a hacer una cosa voy a borrarlo de arriba y voy a dejar solo la rosca x vértices vale entonces ahora tenemos la rosca y esto este modelo de aquí lo acabo de mirar hace un minuto este modelo está mal modelado o sea tiene una doble cara interna entonces lo que te va a dar es que es como si estuviera hueco por aquí y por eso no te va a hacer la boleana entonces para aclararnos un poco no se va a ver esto en el vídeo vamos a quitar un momento x vale vamos a modelar esto bien una vez esté esté esto bien modelado luego ya podrás hacer la boleana para eso me pongo en modo transparente voy a seleccionar todos los vértices de arriba x y borro caras no sé si se ve ahora ahora sí vale ahora vemos el fallo sea tienes el modelo como si fuera una especie de taza y tal y tú la vida cerrado pero claro al cerrar de un lado y cerrar del otro no tiene sentido o sea tendrías que letra l x vértices este objeto así bien cerrado sí que puedes hacerle la boleana sería seleccionar toda la parte de arriba me parece que seleccionó más de la cuenta no está bien invertir está bien f y vamos a ver los modos aquí sólidos bien este objeto sí que está bien cerrado es lo que podríamos llamar es un sólido tú lo que habías hecho es que tenía una doble pared interna y entonces la boleana se vuelve loca no sabe qué hacer entonces ahora sí que aquí lo colocamos aquí en el centro ya te digo en todo caso primero haz un duplicado de esto y luego veremos cómo hacer una boleana de esto y en el plano que tienes arriba y esto sería si tienes activada la opción pero en preferencias add-ons escribes bull bull activas esta opción y te sale aquí a la derecha en edit bull tool que sería tan fácil como primero seleccionas el tornillo con si presionado este y le dices que te haga uno de diferencia y ya está entonces lo normal en esto sería que antes de hacer la boleana tengas la pieza está con el otro objeto duplicado aparte si lo quieres hacer el agujero más grande yo recomiendo siempre que sí para que encaje bien que hagas un poquito de escalado pero muy poco o si no si es para hacer en la impresora en la impresora hay una opción para hacer esto de los agujeros que sean más pequeños o más grandes vale entonces volvemos al principio quitamos esto y para hacer la unión de estas las dos partes primero sería separarlas p y los part eso quiere decir que son dos objetos diferentes cuando hagas esta unión no hagas un control más jota porque estaremos en lo mismo sino este más este una boleana de unión y como ves aquí ahora si lo pongo transparente te ha quedado perfectamente cerrado normalmente con estas uniones suele haber un problema de caras de nebons aunque esto en para el cura no es problema para modelado lo que se hace es control t o sea triangulizar la malla sería feis o sea control t para triangulizar todo y luego se vuelve al jota para hacer cual al más jota y lo que hace es que las caras estas en vez de triángulos se las convierte en caras y si te fijas ahora veremos que si te apapas si escondemos esto con letra h vemos que está modelado perfectamente por dentro vale al más h al más h vale esto sería esto si sería un solo objeto y es sobre el que tienes que hacer la boleana sobre el otro este lo duplicas primero lo duplicas porque cuando haces la boleana este desaparece entonces duplicas este sin más de y hacer la boleana con el otro de momento nada más